Hoy en 678 Domingo, un fin de año de fiesta, ley de medios, el contundente fallo del juez Alfonso. Un fallo que tiene algunas cuestiones muy importantes que haría falta explicar. Primero, bueno, declara la constitucionalidad de los famosos artículos involucrados 41, 45 y 161. También revoca la medida cautelar, por fin, ya no tenemos medida cautelar. El grupo Clarín apelará mañana el fallo del juez Alfonso. La medida cautelar seguirá vigente. La apelación del grupo Clarín, por supuesto, que tiene un efecto de suspensión de la sentencia, pero no de la revocación de la medida cautelar. Y esto que cualquier abogado que quiera decir lo contrario, la vará que debería volver a la facultad, porque vamos a escuchar muchas cosas estos días. No hay posibilidad de revertir en la medida cautelar esta decisión. Nos visitan el titular de la AFSCA, Martín Sabatella, y el ministro de Justicia, Julio Alac. Ley de medios. Uno de los popes de Clarín utiliza la lógica amigo-enemigo que tanto lo espantaba. Diario El País de España entrevista a Ricardo Kirschbaum, director de Clarín. Clarín ha sido atacado, descalificado, extorsionado, y solo hubo silencio de parte nuestra. Y eso me parece que fue un grave error que todavía lo estamos pagando. Dejamos que otro, inclusive nuestro enemigo, nuestro enemigo, escriba nuestra propia historia. Y eso me parece que fue una equivocación. ¿Se está haciendo esa gran división o se está con el gobierno o se está en contra? Efectivamente están transmitiendo una imagen, están creando antinomias, están creando el bien y el mal. El debate se manifiesta de una manera como una guerra. El debate se manifiesta de una manera como una guerra. Un fin de año de fiesta. La fragata Libertad volverá al país. Tras dos meses de negociaciones, el Tribunal del Mar le dio la razón a nuestro país. El Tribunal del Mar, de los derechos del mar, se va a llevar su tiempo, Marcelo. Se está hablando de entre ocho y diez meses puede tardar. Tras dos meses de negociaciones... Las gestiones diplomáticas del gobierno no han dado ningún resultado. Las negociaciones que ayer encaró Timerman en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ocurrió? Fracasó. Decía Hugo Moyano hace un ratito, perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Sí. ¿No? Es verdad. Somos horribles. La decisión del Tribunal del Mar, de las Naciones Unidas, es un respaldo absoluto al pueblo y al gobierno argentino. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, con los ojos, hay nada, azules como el mar. Y al mirarla descubrió, con los ojos, hay nada, azules como el mar. En tu corazón. Yo quiero verlas, poniendo luz que el sol o yo. Banderas rojas, banderas negras De liso blanco en tu corazón Como si fuera poco, todavía hay más buenas noticias Qué lindo, es dar buenas noticias Uno, siguen las hermosas voces contra la mala onda que se intenta imponer Igual que semana la de ellos, porque se encargaron de decir mentiras Fue su único propósito, la nata encarando su programa Diciendo la cifra que habían cobrado los artistas Se está realizando en este momento una concentración del gobierno en Plaza de Mayo Y ahí está cantando Fito, Fito Paez Y parece que hoy cobraría alrededor de 100 mil dólares por cantar ahí Diario Clarín por Nicolás Viñasque Paez cobraría 100 mil dólares Echaron a correr la versión de que había cobrado 100 mil dólares, que es totalmente falsa En este caso no cobraste nada Nada Cuando la plaza estallaba de gente de todos lados, de diferentes edades Había muchos nenes Yo eso siempre noto la diferencia con otras marchas de diferentes personas Que no hay chicos Acá había como, bueno, nada Mucha espontaneidad, mucha alegría, felicidad No me parece mal que un artista cobre también Porque de última, si el gobierno decide pagarle a un artista Para que le dé su recital a una multitud de gente Que por ahí no tiene el acceso para poder ir a verlo Buenísimo Pero encima da la casualidad que Fito no cobro Qué sé yo, me parece que hay toda una parte de la sociedad que está fuera del sistema Que se siente parte del sistema Gracias a esta transformación económica, social, de todo tipo que hubo Que la verdad espontáneamente te dan ganas de salir a agradecer Y a divertirte y a pasarla bien Usted estuvo allí, ¿no? No, no estuve allí Ah, porque no le pagaron Yo, claro Tampoco me aseguraban el plano al lado de la presidenta No, entonces no Me fui a mi casa Dos Vuelve Seis, siete, ocho afiches Insultamos, no agraviamos, descalificamos, cantamos Con alegría y con amor Twitter de Patricia Bullrich La presidenta dice que no agravia Entonces yo estoy viendo el canal de Turquedistán Turquedistán no Turkmenistán Pato Bullrich se hace la sarcástica Pero no sabe nada de geografía Va, por ahí es un país nuevo este Turquedistán Tres Más de la misma belleza Va para Leo Messi 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 Gol Genio, genio, genio Va Messi 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 Sí, gol Gol Nunca era uno Yo sé que no puedo darte Algo más que un par de promesas No Tics de la revolución Y placa de roca andor Y un par de cienes serpientes Es que son todo el tesoro Tan veloce el sol Como orbesas y veloces Uniendo el acelerador Atragantados Por los licores Soprando grasas En tu corazón Empieza 6, 7, 8 Un programa que no te guitarrea Ella decía que se llamaba El Gallito o algo así Y yo me quedaba así Mirándola Imagínate Con 6, 7, 8 años Con 6, 7, 8 años Siempre mi vieja tocaba Ya sudo esta hora Y para siempre En tu mano Nene Por primera vez Vas a robar Ay, no va Qué putadita Cuando la noche Es más oscura Se viene el día En tu corazón Sin ese diablo Que vea en todas partes Y en ningún lado No se vea No se vea En tu corazón Muy buenas noches Bienvenidos Muchas gracias por estar acá 6, 7, 8 Versión domingo Quiero agradecerle a mis compañeros Que se han molestado De llegar hasta aquí Muchísimas gracias Barone Su camisa es realmente Envidiable La mía que no tiene prácticamente color Es una cosa Yo creo que corresponde Que él mismo diga A quién cree que se parece Para evitar el chiste fácil De otros Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí El camarón Te lo han dicho A Chico Nobarro Sí, es Chico Nobarro Y además de Chico Nobarro Nos visita hoy El señor Julio Alán Que es Ministro de Justicia Y Derechos Humanos De la Nación Muchísimas gracias Por estar acá Ministro Y por otro lado El señor Martín Zabatella Que es Presidente Del Autodigrafo Y el Servicio De la Comunicación Audiovisual No es el primer domingo No es el primer domingo arruinado No, no No se come el asado recalentado Nada Vienen siempre en dúo Los domingos vienen siempre Este es Un lindo dúo Bueno, ya que los tenemos Vamos a aprovechar Para ver Para ver este informe Para estas fiestas Yo les recomiendo El fallo de Alfonso Lo vemos Dale Julito Un fin de año de fiesta El contundente fallo Del juez Alfonso La plena constitucionalidad De la ley de medios El juez Alfonso Acaba de determinar Que es constitucional La ley de medios Se levanta La medida cautelar ¡Alfonsito Chuta! ¡Gol! ¡De España! ¡De España! ¡De España! ¡De España! ¡Alfonso! ¿Cómo te queremos Alfonso? ¿Cómo te queremos Alfonso? ¡Alfonso! 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 ¡Alfonso gol! Un fallo que tiene Algunas cuestiones muy importantes Que haría falta explicar Primero Bueno, declara la constitucionalidad De los famosos artículos involucrados 41, 45 y 161 En una, digamos, fundamentación muy sólida Muy convincente Tomando algunos extractos del dictamen Del fiscal Uriarte También revoca la medida cautelar Por fin Ya no tenemos medida cautelar Entonces El 7D Que tanto había convocado El interés de todos Ahora es el 14D Y el 17 Con la aplicación plena de la ley Los medios del grupo Tardaron alrededor de una hora En dar a conocer la noticia Anduvieron presentando Cronistas que perseguían Tormentas en auto Y a una china Que escribe a dos manos Con dos idiomas a la vez Y además Entén en un ratito Los cazatormentas Esto pasa en China Una mujer que tiene 23 años Y es ambidiestra Es decir Quien tiene capacidad De utilizar las dos manos Por igual Para escribir Pero no solo escribe Escribe al mismo tiempo Y no solo eso Escribe dos alfabetos distintos Tremendo Al mismo tiempo Eso fue una foto impactante En torno de que El grupo no esperaba Ni de cerca Que el juez Alfonso Fallara En estos días Y si lo esperaban No son precisamente Un canto a la capacidad De reacción La desesperación mañetista Hace que sus medios Y sus abogados militantes Digan después del fallo De Alfonso Que revocó la cautelar Que la misma sigue vigente Ya que ellos Apelarán mañana Ley de medios La apelación El grupo Clarín Apelará mañana El fallo del juez Alfonso La medida cautelar Seguirá vigente Y aunque Clarín Vuelva a apelar Va a apelar El fallo de Alfonso Seguramente Seguramente Pero igual la ley Va a estar corriendo La apelación El grupo Clarín Por supuesto Que tiene un efecto De suspensión de la sentencia Pero no De la revocación De la medida cautelar ¿Por qué? Porque la medida cautelar Es una medida de anticipación De jurisdicción Por lo tanto No hay posibilidad alguna Y esto que cualquier abogado Que quiera decir lo contrario La verá que debería Volver a la facultad Porque vamos a escuchar Muchas cosas estos días No hay posibilidad No hay posibilidad De revertir En la medida cautelar Esta decisión La resolución Del juez de primera instancia En la medida que sea Apelada por el grupo Clarín No es una sentencia Definitiva De firme Y la medida cautelar Sigue vigente Hasta tanto La cámara resuelva No hay posibilidad De revertir En la medida cautelar Esta decisión Si el grupo Clarín En el curso De la semana que viene Interpone un recurso De apelación La sentencia Queda suspendida Y su decisión De dejar sin efecto La medida cautelar También queda suspendida No hay posibilidad De revertir En la medida cautelar Esta decisión Y esto que cualquier abogado Que quiera decir lo contrario La verá que debería Volver a la facultad No hay ya más Medida cautelar Eso es lo importante Que hay que entender No hay medida cautelar ¿Por qué no hay? Porque más allá Que el fallo Puede ser apelado O recurrido Esa recurrencia No inhabilita Lo que dijo el juez En términos muy claros Esta ley Es constitucional Clarín ya no sabe Qué decir Y en este contexto Tiraron un argumento Que da risa Y pena a la vez Hoy titula Clarín Medios El juez apuró el fallo Capa del diario Clarín de ayer Medios El juez apuró el fallo Y avaló la ley Resulta llamativo Agrega el comunicado Por no decir Materialmente imposible Que una causa De tanta complejidad Haya sido resuelta En pocas horas Bueno Con mucha rapidez Entonces salió El fallo De Alfonso Diario La Nación Por Joaquín Morales Sola Un fallo judicial En auxilio De la presidenta El juez Sorprendió Con su prisa Bueno Nos gustaría Que nos hagas Alguna especie De análisis Previo De esta decisión De tan llamativa Celeridad Que ha tenido El juez Alfonso Bueno La verdad Que el juez Se movió Muy muy rápido Diario Clarín Por Ricardo Kirchbaum Editor general Alfonso no consideró Pruebas y peritajes Presentados Tal era el apuro Que tenía por fallar El juez apuró El fallo Apuró Tres años Tres años La semana pasada Carrió entre sus clásicas Acusaciones De stalinismo Sabatilla Y otros que están En el congreso Vienen del PC No son stalinistas Había elogiado Al juez Alfonso Si esperar La decisión Del juez De primera instancia Este juez Que es un juez Que hace dos años Es juez Yo leí todos Los antecedentes Y los busqué Para saber En presencia De quien estábamos Es un juez Que vive en un barrio Que vive honestamente Y es en definitiva Una persona De toda la vida De la justicia Con estos antecedentes Sé que no es coimero Tengo una cierta Esperanza Y fe En que haya Realmente justicia Pero como Alfonso Falló de la forma No deseada Por Clarín Carrió Ahora Elisa Embiste contra el magistrado Diario Clarín Críticas de la oposición Al fallo Del juez Alfonso Elisa Carrió Nunca vi que un juez Dicte un fallo A dos días De autos Para sentencia Hay que esperar Las dos instancias Que quedan Esperar La decisión Del juez De primera instancia Este juez Que es un juez Que hace dos años Es juez Yo leí todos Los antecedentes Es un juez Que vive en un barrio Que vive honestamente Con estos antecedentes Tengo una cierta Esperanza Y fe En que haya Realmente justicia Para finalizar Un chistazo De la revista Barcelona Parodeando A la soporífera Publicidad de Clarín Revista Barcelona A ver Sabatela Mañana A la mañana A la mañana ¿Qué pensás hacer? Me tengo que levantar La ducha Para andar Por No, bueno Primero Hay una ley Con un juez Que dijo Que es constitucional Yo presido La Autoridad Federal De servicio De comunicación Audiovisual Que es El organismo De aplicación De la ley Y estamos trabajando En la aplicación Integral de la ley Así que Mañana Lo que haremos Es continuar Con la aplicación De la ley Tanto para El estudio De los planes De adecuación Voluntaria De todos los grupos Que presentaron Porque todos los grupos Menos Clarín Se presentaron Voluntariamente Y por lo tanto Expresaron su voluntad De adecuarse Y de cumplir la ley Como corresponde Obviamente Pero bueno Como había tanto debate Tenemos que aclarar esto Todos los grupos Menos Clarín Es más La mitad Del grupo Clarín O casi la mitad Del grupo Clarín También dijo Que no quería ser Arrastrado a la ilegalidad Por su socio Y también presentó Una consulta Sobre un posible Plan de adecuación Con ellos Entonces Lo que hacemos Es continuar El procedimiento De adecuación voluntaria Que es el estudio De los planes Las correcciones Que haya que hacer Como está En el procedimiento Y por supuesto También Con quien no haya presentado Quien no se presentó Que es uno solo Se inicia La transferencia De oficio Así que El AFSCA Tiene que trabajar En esto En el estudio Del plan de adecuación Voluntaria De cada uno De los grupos Que se presentaron Y en el inicio De la transferencia De oficio Para quien no se presentó Voluntariamente Así que Mañana será eso Será la notificación Del inicio De la transferencia De oficio Para quien no se presentó Creo que la pregunta De Barragán Se notifica Perdóneme que amplíe Tiene que ver Con una curiosidad Para la mayor parte De las personas Entre las que me cuento ¿Cómo se produce eso? Uno sospecha ¿Puedes Digamos ¿Puedes cesar Una transmisión De un De un canal de cable Debido a que no se presente A esta Convocatoria? No, bueno Yo lo expliqué En varias oportunidades Disculpame No, no, no Pero no lo digo Conviene volver a hacerlo La transferencia De oficio Es un procedimiento Que tiene Alrededor de 100 días hábiles Aproximadamente 100 días hábiles Se inicia Con la notificación De justamente Valga la redundancia Del inicio De la transferencia De oficio En este caso A quien no se presentó Eso tiene Un primer capítulo Que es La tasación De las licencias Y los bienes Afectados Al uso De las mismas Un segundo capítulo Que es La selección De las licencias A concursar Un tercer capítulo Que es El concurso Después La adjudicación Y el traspaso Del titular anterior Al nuevo titular Al final Del proceso De transferencia De oficio Todo este procedimiento Todo este procedimiento Desde el inicio De la notificación Hasta el traspaso Del titular anterior Al nuevo titular Son esos 100 días hábiles En ese momento En este tiempo El titular actual Tiene que Hacerse cargo Del servicio Cuidar el servicio Mantener las fuentes De trabajo Y proteger los bienes Y esto es lo que le pide Entonces El Estado que haga Por lo tanto Mañana Se notifica Del inicio De la transferencia De oficio Y se le pide Al titular Que garantice El servicio Que garantice La fuente de trabajo Y que proteja Los bienes Hasta que llegue El nuevo titular Fruto del concurso Así es Y mañana Lo que se inicia Es eso Donde también Bueno Después en el medio Hay otras cuestiones La tasación Necesita que previamente Se haga Una presentación Sobre todas las licencias Los bienes Afectados al uso De las mismas Correcciones En ese sentido Pero es un procedimiento Que está Así establecido Sabatera La notificación Es en general Es un documento sencillo Que dice Desde este momento La AFSCA Comienza a Aplicar la ley Sobre su Empresa Y qué sé yo O es algo Más específico Sobre Qué partes De Clarín No, no, no Ustedes ya pensaron Que sería No, porque La notificación Es el inicio De la transferencia De oficio Después viene La tasación Y después viene La selección De qué Hay que concursar Y qué no En función de las posibilidades Que tiene El grupo De lo que le permite La ley A ver La diferencia La diferencia Entre la adecuación Voluntaria Y la transferencia De oficio Es que en la adecuación Voluntaria El que define Cómo se hace Esa adecuación Que dice Bueno, yo voy a Transferir esto Voy a vender esto Voy a dividir Nos vamos a separar Entre los socios Y vamos a constituir Empresas distintas Por supuesto Tienen que desvincularse Seriamente Económicamente Empresas distintas Etcétera El que organiza eso Es el titular Es el propio grupo Si no es adecuación Voluntaria Es transferencia De oficio El que lo organiza Es el Estado Entonces la diferencia Entre voluntaria Y de oficio Es que uno Organiza el titular Del grupo O el grupo Y otro el Estado O sea, si vos Cumplís voluntariamente La ley Bien Y si no es el Estado El que te hace Cumplir la ley Como corresponde Y el primer El primer paso Es la tasación Del conjunto De este De ese grupo O sea, de las licencias Y los bienes afectados Al uso de la misma Después se selecciona Después se selecciona Que se concursa Entendiendo Que se puede quedar Para hacerlo sencillo Que puede tener Que le permite La ley tener Y eso obviamente Se queda Y lo demás Si hay que concursarlo Intentando Intentando obviamente Cuidar Justamente Sin causar O sea, tratando De causar El menor perjuicio Posible En ese sentido Se va a concursar Lo de menor valor Económico Y simbólico O sea, dejándole Lo de mayor valor Económico Simbólico También Al grupo Entonces Ese es el objetivo Hacer cumplir La ley Y ese es el primer paso ¿No? De la notificación Y el inicio Del procedimiento Para la tasación Que incluye También Una revisión Del propio grupo Sobre el listado De licencias Y bienes afectados Al uso de las mismas O sea, para hacerlo sencillo Las cuestiones Las cosas La infraestructura Que esa licencia Necesita para funcionar Claro Martín, para que quede claro Entonces ¿Qué pasaría si vos Mientras estás lavando Los dientes 7 y media de la mañana Te enterás que Calcule que mañana Me voy a levantar Un poquito más temprano Bueno A las 6 y media Te enterás que ya están Haciendo la cola Los abogados de Clarín Para apelar Eso cambiaría La acción de AFCA Nosotros Creemos que el ministro Lo va a explicar mejor Nosotros partimos Y lo hemos dicho En muchas oportunidades Durante estos 3 años Hubo una ley De la democracia Votada por el Parlamento Nacional Suspendida Por medidas cautelares A nosotros Eso ya nos parecía Una barbaridad Y lo dijimos Porque parece que Una ley De la democracia No puede ser suspendida Por medidas cautelares Cuando no hay riesgo Inminente Cuando no hay Cuando la corte Además había dicho Y lo dijo claramente El 22 de mayo Que no hay riesgo Para la libertad de expresión ¿Por qué esto? Porque se parte De la presunción De constitucionalidad De la ley Hasta que un juez Diga lo contrario Si no No hay orden jurídico posible ¿Te imaginas que cada vez Que se vota una ley El que no está de acuerdo Sale corriendo Se presenta a un juzgado Y frena la ley El diputado que quedó En minoría O que perdió la votación O el senador Que perdió la votación Sale corriendo Se presenta a un juzgado Y resuelve En un juzgado Lo que no pudo resolver Construyendo mayorías En el ejercicio democrático De eso se trata La democracia Esto no significa Que la justicia No pueda revisar La constitucionalidad Una ley Que eso está claro Que lo puede hacer Lo que decimos Que no puede Por medidas cautelares Frenarse una ley Si ya pensamos esto Anteriormente Durante estos tres años Que no podía estar Frenada una ley Por medidas cautelares Bueno Ahora no tenemos Ninguna duda Que sería una barbaridad Suspender Una ley Que no solamente Está votada Por mayoría En el parlamento Si no No sería una ley Sino que además Hay un juez Que dice que es Constitucional Y como dijeron También en el informe Esa constitucionalidad Es así Hasta que alguien Diga lo contrario Pero digamos Entonces tenés Una ley Con un juez Que dice que es Constitucional Y que hay que aplicarla Suspender una ley Suspender la aplicación De una ley Que un juez Dijo que es Constitucional A nosotros nos parece Que es una barbaridad Entonces Entonces la autoridad De aplicación De la ley Lo que tiene que hacer Es eso Es aplicar la ley Ministro Bueno ya vimos ahí Que para los Constitucionalistas De Clarín La cautelar Sigue vigente Con lo cual Cuando la AFSCA Vaya a querer A aplicar La norma La ley Van a decir Ustedes están haciendo Trampa Y van a salir A tocar pito Como se dice Claro No La cautelar No sigue vigente El juez Alfonso Dictó Una sentencia Absolutamente De constitucionalidad De la ley La sentencia Es impecable Porque Meritúa Toda la prueba Que debería Merituar un juez Después de tres años Y dos meses Meritó la prueba Que La corte Sugirió Tanto a la cámara Como al juzgado Que meritúen Las pruebas Conducentes Al terminar Con este conflicto La sentencia Consideramos Que es impecable Se ajusta Estrictamente Al espíritu De la ley Y a la constitución Ha declarado Constitucional La ley De servicios De comunicación Audiovisual Finalmente Después de tres años Dos meses Y seis días Y también declaró En forma clara Que no existen Más cautelares Eternas Como ha venido Aprovechando Clarín Desde hace tres años Este instrumento De forma absolutamente Abusiva La cautelar No es un instrumento Para anticipar Una sentencia O para mantener Un privilegio Ineterno La cautelar Es algo provisorio Que en la antigüedad No procedía Contra actos del Estado En forma frecuente Algunas veces Procedía contra resoluciones Otras veces Con algunos decretos Quizás Con algún DNU Pero con una ley Contra una ley Una cautelar Tres años Y dos veces Creo que hay que examinar La conducta De quienes han sostenido Esta cautelar Durante un espacio Excesivamente prolongado Y han negado La aplicación de la ley Que es un fundamento Básico de la democracia Por lo tanto Hay constitucionalidad Plena de la ley La cautelar No existe más No creo Que la Cámara Civil y Comercial No tenga en cuenta Lo que dijo claramente La Corte Que había que dictar Sentencia Como se lo ha dicho Alfonso Que las cautelares Debían terminar Porque se tiene Una existencia Excesivamente prolongada Y la misma Cámara En su momento Cuando prolonga Una vez más La cautelar Que nosotros vimos ahí Que no tenía en cuenta El pronunciamiento De la alzada De la Corte Dijo que había que Terminar con las cautelares Cuando se dicta Sentencia definitiva No firme Como andan diciendo Los abogados de Clarín Tienen las cosas En beneficio Del grupo Clarín Por lo tanto Nosotros creemos Que la ley Es absolutamente aplicable Y por otra parte Creo que también La ley Y el tratamiento Deja como algo positivo Todo este debate Que se abrió en Argentina Sobre el Poder Judicial Y sobre el comportamiento El Poder Judicial Que como todo poder Republicano Y público Tiene que ser examinado Y yo celebro Que este año También Este año Que realmente Para la Argentina Ha sido un año Dentro del contexto Internacional Altamente positivo En un contexto De altísima Crisis económica Con una Europa Una España Con 25% De desocupación Entre adultos 50 y pico Con jóvenes En un país En donde Los agoreros Del sector Más recalcitrante De la derecha Decían que iba a haber Estanflación Y un montón De cuestiones Negativas Creo que la Presidenta Cierra un año Espectualmente positivo En una gestión En donde tuvo Un liderazgo Permanente En todos los temas Guiando todas las estrategias E incluso claramente Guió paso a paso La estrategia judicial Que llevamos adelante Tanto Con la ley de medios Tanto con la fragata Tanto con los fondos buitres En una dedicación Permanente En las cuestiones Que hacen a la defensa Del interés público Y de la soberanía Creo que estos fallos Judiciales últimos Cierran En forma muy positiva Un año Impecable También De la Presidenta Y de la gestión Del gobierno estatal Creemos que la aplicación De la ley de medios Está absolutamente Liberada Pensamos obviamente Que Clarín Va a mover Sus estrategias judiciales Lo pudo hacer Durante tres años Y dos meses Sin que estas estrategias Lamentablemente Salgan a la luz pública Este programa Yo quiero reivindicarlo Ha sido un programa Pionero En desbaratar Una serie de manejos Oscuros Que se dieron En el seno De la Cámara Civil Comercial Como por ejemplo La designación De jueces De primera instancia Que fueron hechos Como hoy dice Horacio Verbisky En página 12 En forma manual Sin tener en cuenta La ley 26.376 De surrogancia Y abrió un debate Público Sobre metodologías Que en el Medio del proceso De plena aplicación De la ley Se fueron corrigiendo Gracias a la discusión Pública Creo que la discusión Pública debe continuar Como custodia Como garante De la plena aplicación De esta ley Es muy importante Que esté en la agenda Periodística Esto no ha terminado Y es muy importante Que exista debate Periodístico y público Y acompañando también La gestión Que Martín va a llevar Con mucha firmeza Y con mucha claridad Como lo viene haciendo Pero este fallo También de alguna manera Legitima Lo que aquí Se venía sosteniendo Que en la Cámara Civil Y Comercial En el Foro Civil Y Comercial Clarín había logrado Deliberadamente Lograr la competencia De un fuero Que no era Plenamente competente Había logrado Que intervengan jueces Que no estaban Nombrados de acuerdo A las leyes Que estos jueces Demoraron Y la actora Clarín demoró En forma Irritante ya El procedimiento Prácticamente Durante tres años Jueces nombrados Fuera del mecanismo Que establece La 26.376 Durmieron este expediente Basta una referencia Concreta Cuando Clarín Presenta la demanda El 4 de febrero Del 2010 Le da traslado A la otra parte El 17 de noviembre Entonces Si acá hubo dilación Tiene un responsable Que fue la parte actora Claramente Un año Para dar traslado A la demanda Por lo tanto Creo que El juez Alfonso Lo que vino En un fallo Que fue Ejemplar En un tiempo Correcto Le hizo caso A la corte Cuando la corte Dijo Basta de dilaciones Hay que evitar Sentencia definitiva Basta de cautelares Para enmendar En parte La dilación Gigantesca Del juez Carbone En primera instancia Y después Del juez Tetamanti Ambos jubilados De si no En forma irregular Y en cuya actuación Nunca Clarín Se agravió Yo quería Referirme a algo Que está en el fallo Pero me parece Que sirve Como para salir Un poco De la cuestión También De la ley De medios Y ir al fondo Que tiene la discusión De la ley De medios Y es que Ayer decía Tuve la oportunidad De entrevistarlo Largamente A Leopoldo Moro Que no es un Funcionario K Y él decía Que la cuestión Le echó con atención El fallo Y él le daba La impresión De que era un fallo Que excedía La cuestión puntual De la 26.522 En cuanto al rol Del Estado Y me parece Que ahí Hay como un dato Importante Para tener en cuenta Puntualmente Con lo que tiene Que ver Con la actividad De Martín Específicamente En la AFCA Y con la ley Entonces quiero decir Una cosa Y le hago la pregunta A Martín Puntualmente En el fallo De Alfonso Y también En el dictamen Del fiscal Uriarte Las dos veces En los dos casos Dicen que Un grupo económico Nunca puede Ponerse en paralelo Con el Estado O sea No puede Equipararse al Estado Y el juez Alfonso Dice claramente El Estado Tiene la potestad De revocar Y demás Eso me parece Que es importante Porque tiene que ver Con el rol del Estado Que es lo que estamos Discutiendo puntualmente En este caso Y la otra cuestión Que se desprende De esto Y ahí va la pregunta Para Martín Es que nosotros Al día de hoy Parece increíble Pero no sabemos Cuántas licencias Tiene Clarín En términos certeros Digamos Probablemente Ustedes sí Pero no es un dato Exacto Que podemos tener Que podemos tener Todos Quizá porque también Hay hasta irregularidades Entonces me parece Que también Eso es como Un espaldarazo Del Estado A que nos pueda Dar esa información Y que ustedes Puedan acceder A eso En forma certera Que parece increíble Pero uno dice 301 289 Como una especie De misterio Que lo han podido Construir justamente Porque se construyeron Como una especie De estado paralelo Entonces quería Como trasladarte Esta preocupación O una pregunta No sé bien Qué es lo que Te estoy planteando Pero esta cosa De que no sepamos Exactamente Cuántas licencias Tienen De cable 237 Pero Puede aparecer Alguna más Capaz No Lo que es Lo que es cierto Es que ellos Y otros también Bueno Ha habido Transferencias Idas y venidas Y esto también Es parte de la función Que tiene el AFSCA Más allá del plan De adecuación Que por supuesto Es fundamental Para poder avanzar En cumplir Un objetivo De la ley De garantizar Libertad de expresión Derecho a la información Democratización de la palabra Y eso no se puede hacer Si no se enfrentan Las tendencias monopólicas La concentración mediática Las posiciones dominantes Que lesionan La democracia Y lesionan El derecho a la información Pero es cierto Que hay un montón De otras cuestiones Y objetivos Que tiene la ley Que entre otras cosas También el AFSCA Tiene que de a poco Ir regularizando Y ordenando Y eso es así Ha hecho un muy buen trabajo Gabriel y Santiago Y hay que continuarlo también Porque bueno Obviamente Tiene nuevas funciones Este desconocimiento También por cierta impunidad No, pero no Hay un relevamiento Y también el proceso De adecuación Permite estudiar a fondo Cuál es la situación De cada uno De cada uno De los grupos Y tenemos que salir De este proceso Con mayor claridad Sobre la situación También hay una cantidad De permisos precarios Que hay que regularizar Que hay que ordenar Hay permisos precarios De hace 40 años Entonces bueno Eso también Obviamente necesita Una gestión De funcionar Digamos Que funcione Eficientemente Para resolver cuestiones Que vienen De hace mucho tiempo Pero bueno Me parece que tenemos Objetivos de cortísimo plazo De corto plazo De mediano Y de largo plazo En función de ordenar La comunicación audiovisual En la Argentina Con estos criterios Que establece la ley Que son sumamente Importantes Esto también Tiene que ayudar A esto Bueno El cumplimiento integral De la ley La posibilidad De tener plena vigencia La ley Con este fallo Que habla de la constitucionalidad Ya sin dudas De la ley Permite que podamos avanzar En todas estas cosas También Con mayor rapidez Y una sola cosita En relación a lo que decía Julio Que yo como Creo que el debate De la ley Generó Cosas sumamente importantes Más allá De la propia ley O sea Como lo planteaba Julio Por un lado Está en sí mismo La importancia de la ley Todos sabemos Lo que significa la ley En sí mismo Para mejorar la calidad De la democracia Por el valor que tiene Obviamente la comunicación En una democracia El derecho a la información Todos estos temas La pluralidad La diversidad Las herramientas Para que nuestro pueblo Pueda tomar la palabra Todas estas cuestiones Que reivindicamos Profundamente En sí mismo Tiene mucha importancia La ley Pero a su vez Abrió debates Que son fundamentales Para la democracia Por ejemplo La situación de la justicia Como decía Julio Y la necesidad De democratizar la justicia Como planteó La presidenta también Y en ese camino También abrió Un debate fundamental Lo que sucede Sucede es que Desde el 2003 Cuando aparece Néstor Kirchner Y dice Que no va a dejar Las convicciones En la puerta De la casa de gobierno Y así lo hace No las deja Y construye Un nuevo paradigma Y convoca A construir Profundas transformaciones Interpela al poder Corre la frontera De lo posible Construye Posibilidades De cambios Profundos Ahí lo que hace También es definir Quizás es para siempre Y ojalá así sea Que las decisiones Las se toman En la casa de gobierno Y no las toma Un CEO En una compañía Y en el parlamento La toman los legisladores Y no un CEO Bueno, lo mismo Tiene que pasar En la justicia También, digo Estos debates De la presión De las corporaciones Cómo juegan Todo eso Me parece que también Se ha puesto En el centro De la escena pública Y que genere Esta discusión Y que se esté Debatiendo esto Me parece también Fundamental Y por supuesto También el rol De los medios Que eso es algo Que ustedes Van a la cabeza De ese debate De este programa Pero me parece Que todo esto Mejora También la calidad De la democracia Porque estos son debates Absolutamente necesarios Para poder avanzar Seguimos con este tema Sabatella En este próximo informe Que sospecha Que para Clarín Cumplir con la ley Es como ir a la guerra Lo vemos Ley de medios Para Clarín Cumplir la ley Es lo mismo Que ir a la guerra El ala más derechosa Bueno ¿Hay alguna otra? De Clarín A través de Morales Solá Lo expresó Claramente Ellos viven esto Como una guerra Buenas noches Faltan cuatro días Para el 7D El famoso 7 de diciembre Que el gobierno Ha convertido Como un día De victorias Y derrotas Debido a muerte Debido a muerte Entrevistado Entrevistado por el diario El país de España Antes de que se conociera El fallo de Alfonso Uno de los popes Del diario El colo Kirschbaum Simulaba ser crítico Con el grupo Diciendo que tardaron En contestar A los supuestos Ataques del gobierno En ese momento Se expresa Utilizando la lógica Amigo-enemigo Que tanto criticaron Desde el grupo Diario El país de España Entrevista a Ricardo Kirschbaum Director de Clarín Clarín ha sido atacado Descalificado Extorsionado Y solo hubo silencio De parte nuestra Y eso me parece Que fue un grave error Que todavía Lo estamos pagando Dejamos que otro Inclusive Nuestro enemigo Nuestro enemigo Escriba nuestra propia historia Y eso me parece Que fue una equivocación ¿Se está haciendo Esa gran división O se está con El gobierno O se está en contra? Efectivamente Están transmitiendo Una imagen Están creando Antinomias Están creando El bien y el mal El debate se manifiesta De una manera Como una guerra El debate se manifiesta De una manera Como una guerra En esa misma nota Se pudo conocer También el pensamiento Belicista Del dibujante de Clarín Hermenegildo Zabat Lo único que lamento Es no poseer armas Y no tocar el piano Como Fats Waller El texto Firmado por el dibujante Del diario Hermenegildo Zabat Parece una muesca De guerra Precisamente Zabat Fue repudiado Desde la legislatura Porteña Por haber dibujado A Cristina Con un ojo morado Luego de que En el tema Ley de medios La cámara clarinista Fallara obviamente A favor de Clarín Diario Clarín Por Julio Blanc Cristina llegó a su día Con los números Al revés Caricatura De Hermenegildo Zabat Que ilustra la nota Cristina Con un ojo morado Repudio caricatura De Clarín La legislatura porteña Declaró su más Alérgico rechazo A todo acto De violencia De género Y por tanto Manifestó su preocupación Por la publicación De una caricatura En la que se representa La presidenta Cristina Cristina Fernández De Kirchner Con un golpe en su rostro Desde Clarín Dijeron que muchos periodistas Se solidarizaron con Zabat Y justito Todos los que apoyaron Al dibujante Luego de su agresiva caricatura Son De Clarín Twitter de Mariano Martín Solo un dato Dos veces menciona Que decenas de periodistas Apoyaron a Zabat Pero no aclara Que todos Son de Clarín Diario Clarín Apoyo a Zabat Por un rechazo De la legislatura Decenas de periodistas Manifestaron anoche Su solidaridad Con el caricaturista Hermenegildo Zabat Ante un cuestionamiento De la legislatura porteña A un dibujo De la presidenta Cristina Kirchner A ver quiénes son Los que apoyan a Zabat Son de Clarín Me parece A ver El comunicado Está firmado por Silvia Nayyat Walter Curia Santiago Fioriti Georgina Elustondo Gustavo Sierra Diana Bacaro Daniel Santoro Ernesto Jackson Silvina Eggi Luis Artori Marcela Pagano Patricia Daunes Ricardo Roa Ricardo Kirschbaum Silvia Fesquet Martín Bravo Paula Lugones Daniel Fernández Canedo Raquel Garzón Pablo Bifi Rolando Barbano Héctor Gambini Marcelo Cantelmi Natacha Esquivel Gonzalo Sánchez Julio Blanc Natalia Muscatelli Nicolás Viñaschi Claudio Zaboya Gustavo Bazán Marcelo Cantón Nicolás Pizzi Martín Videgaray Daniel Juri Mariana García y Daniel Vittar entre otros Todos Periodistas de Clarín Pero en ningún lado lo dice, che Pregunta final ¿Qué opinarían Zabat y otros clarinistas si por ejemplo Página 12 o Tiempo Argentino hubieran dibujado a Mañeto con un ojo morado tras el fallo de Alfonso? Bueno, no, y además volvieron a, en su, en la nota de apoyo, volvieron a publicar el dibujo, o sea, no les importó nada, lo pusieron de vuelta Es lamentable, ¿no?, con las cuestiones que están sucediendo y que estamos luchando desde el Estado para reducir la violencia de género que hayan hecho esa caricatura que tiene además un valor simbólico importante, es muy lamentable. Yo quería complementar tu pregunta y la respuesta de Martín en cuanto a que esta campaña del Grupo Clarín de mezclar las licencias con el diario y decir que la reducción de las licencias significa el cierre del diario, es un verdadero disparate. El diario es una propiedad privada como cualquier diario de un particular que quiere montarlo. Las licencias, y esto aunque parezca obvio es importante reiterarlo, las licencias son, tienen un titular y el titular es el Estado, es el Estado argentino. Las licencias son del pueblo, no son de particulares. Lo ha dicho claramente toda la doctrina de que las licencias son permisos, no son ni concesiones. Un sector de la doctrina dice que las licencias de radiodifusión son privilegios. El Estado ha tenido siempre en todas las normas que se han sancionado la posibilidad de revocarlas o distinguirlas. No lo decimos nosotros ni la doctrina, lo dice la ley. La ley preexistente a la actual, la ley que regía cuando Clarín comenzó a acumular esa gran cantidad de licencias de radiodifusión producto del desacierto grave de Menem de derogar el artículo 45 de la vieja ley que permitió la monopolización de la comunicación en la Argentina. La ley establecía claramente que las licencias son del Estado, que el Estado puede extinguirla, decía claramente la ley, y las razones de interés público. ¿Por qué no explica un poquito la pedagogía? Explique qué es una licencia, por qué el Estado es dueño de las licencias. Es titular porque es la titular del aspecto radioeléctrico nacional. Es el dueño. El otorgamiento es simplemente algo transitorio, podríamos decir precario. No reviste el derecho eterno que pueden tener otros derechos que adquiere un particular a partir de disposiciones del Estado. Se asimila casi a un permiso, se asimila, la doctrina, reitero, dice que es un privilegio. De hecho, julio es por un tiempo determinado. Y es por un tiempo, obviamente son temporales. La ley anterior decía claramente que podían extinguirse por razones de interés público. La actual ley de procedimiento administrativo dice que pueden ser revocadas por razones simplemente de oportunidad. O sea, ni invoca el interés público la actual ley de procedimiento administrativo. Dice que si el Estado cree oportuno en los fines del Estado, que es la de monopolización, bueno, todo lo que establece la Constitución, la pluralidad informativa, puede hacerlo simplemente por razones de oportunidad. ¿Y requiere una ley, la actual ley de procedimiento administrativo, para revocar una licencia? No, simplemente con un acto de administración. Con una resolución se puede revocar una licencia. Ni hablar con un decreto o con un DNU. En este caso, la revocatoria de ese permiso del Estado transitorio se hizo por ley. Por lo tanto, nosotros decimos, ha sido una verdadera locura esto de plantear que una ley no puede limitar licencias que han sido otorgadas por el Estado argentino en función de potestades y de las cuales pueden ser totalmente revocables. El fallo de Alfonso y el dictamen fiscal que hay que elogiar ponen las cosas absolutamente en su lugar. Es más, el dictamen fiscal profundiza la cuestión y somete al análisis a ver si las licencias que oportunamente el Estado Nacional le otorgó al Grupo Clarín se ajustan a derecho o el Grupo Clarín a, digamos, como contraprestación a ese beneficio legal cumplido con los requerimientos. Y ponen en tela de juicio una discusión mucho más profunda a ver si las licencias realmente le corresponden por las cuales está ejerciendo un derecho que el juez dijo es absolutamente ilegítimo que quiera darle una prolongación eterna cuando es un beneficio que el Estado le da a un particular y puede ser reversible en cualquier momento. Por eso a nosotros nos parecería importante destacar esto, no es mezclar un derecho de propiedad sobre un diario, puede tener cualquier argentino, con una licencia que es un privilegio que el Estado le otorga a un particular y cuando considera por razón de interés público o de oportunidad que no va más, no va más. Habrá que discutir luego si corresponde o no indemnización. También el fallo de Alfonso es claro en algo, digamos, la ley no afectó la libertad de expresión ni tampoco el derecho de propiedad. Habrá que discutir si corresponde o no indemnización a futuro. ¿Sabatella? No, no, bueno, comparto lo que plantea Julio totalmente. Digo, por eso justamente lo que vos preguntabas de las licencias. Las licencias son, es el espacio público, por lo tanto es de todo y por eso lo administra de Estado. Y se le conceden por un tiempo determinado y tienen la capacidad de regular esto. Esto, con Mariana hablábamos el otro día cuando vos me preguntabas esto también sobre el tema en el reportaje de Radio Nacional. Además, una cuestión que es fundamental, que en el caso de la comunicación, si no estuviera el Estado para regular, no garantizás la libertad de expresión ni garantizás el derecho a la información. Porque lo que es cierto es que el mercado por sí solo no te va a garantizar eso. Entonces vos necesitás que esté el Estado presente justamente para garantizar esa libertad de expresión, para garantizar ese derecho a la información. Porque el mercado en muchos aspectos, para muchas cosas, el mercado sin Estado es mercado negro. Termina siendo, obviamente, la lógica del mercado, de la rentabilidad. Y bueno, en el espectro, y esto lo explicaba también Julio De Vido, cuando se inauguraron la semana pasada otras 17 estaciones, creo, de televisión digital nueva, de la Argentina también recuperó la soberanía sobre ese espectro. Porque en algunos casos también estuvo la administración privatizada. Pero digo, él recuperó la soberanía sobre esto, y bueno, es el Estado el que administra el espectro para la televisión, para la radio, porque también hay que entender que ese espectro se organiza, por ejemplo, para cuestiones de seguridad, para lo que las, yo no entiendo demasiado esto, pero las radios que usan las ambulancias, los patrulleros, o el sistema de aeronavegación, y por eso obviamente lo administra también el Estado. Pero lo que es cierto es que el grupo Clarín, y esto que decía Julio recién, que fueron mezclando las cosas con los diarios, con esto, generó, obviamente, mezcla en el debate para desvirtuar el objetivo de la ley, porque siempre querían como embarrar la cancha para no cumplir la ley. Por eso yo lo contaba el otro día, pero hablaron de montones de cosas que son falsos, de toda falsedad. Lo de la libertad de expresión ya queda absolutamente claro. Ya no solamente la Corte, cuando lo habla, cuando dice que no hay riesgo para libertad de expresión, después lo dice un fiscal, después lo dice un juez, lo dice Fran Larruel, relator de Naciones Unidas para libertad de expresión. Con el diario hicieron una publicidad diciendo que la aplicación de la ley iba como que te ibas a quedar sin tener un diario. Nada que ver porque la ley no opina de los medios gráficos, no regula medios gráficos, como lo explicaba Julio, nada tiene que ver con la comunicación audiovisual, está separado. Hay países donde sí, se prohíbe tener diarios y además medios de comunicación audiovisual. No es el caso de nuestra ley, pero todo lo fueron mezclando, todo lo fueron embarrando para no decir la verdad. Que la verdad es que quieren sostener su privilegio, quieren sostener su posición dominante, entre otras cosas también porque desde esa posición dominante no solamente que quieren tener el control de la comunicación en función de sus negocios y sus privilegios económicos, sino también para usarlo, para condicionar a los distintos poderes porque también así han actuado en la historia de este país. Por lo tanto, han lesionado la democracia y con estas actitudes siguen desafiando la democracia, siguen desafiando el Estado de Derecho, siguen desafiando la ley. Por eso digo que en la aplicación de la ley ya no solamente está en discusión la ley en sí mismo, sino también quién define el rumbo de un país. Si lo definen las corporaciones o lo define su pueblo a través de los representantes. Oye, así la puede ampliar él. La palabra colonizado respecto a los que reaccionan en contra de esta democratización, etc. Esa palabra, vamos a ponerla en el público. ¿Qué parte del público o no está colonizado por los grupos? ¿Tenemos certeza de que todos estamos a favor de la ley? ¿Tenemos certeza de que los caceroleros no van a reunirse detrás de los grupos y a defender y reaccionar para petarse como ejércitos civiles de defensa? ¿Tenemos seguridad de eso? Yo hago mis preguntas nada más. No emociona a nadie eso. Los propios empleados, en realidad son miles. Yo quería volver, y quizás en parte se relaciona con lo que preguntaba Orlando, a la cuestión del informe del amigo-enemigo, de la situación de guerra. Me parece que, para decirlo rápidamente, en la literatura política en la actualidad tenemos que hay como dos modelos de democracia o dos modelos de política. Uno es el modelo consensualista, es el que escuchamos todo el tiempo que habla de diálogo, de llegar al consenso, de que si uno cede y el otro cede un poquito, nos vamos a encontrar. Y después hay otro modelo que es un modelo que algunos llaman agonal, en el sentido de conflictivo, de ir al choque, digamos. Y me parece que el kirchnerismo claramente se compromete con este segundo modelo. Es decir, el kirchnerismo va al choque y confronta. Ahora, dentro de este modelo de confrontación, la única opción no es pensar que el otro es un enemigo. Esto, y lo digo muy rápidamente, se lo busca adjudicar al kirchnerismo, se lo busca poner al kirchnerismo en ese lugar, porque la lógica de amigo y enemigo la representa a un autor que se llama Carl Schmitt, un autor jurista del siglo XX vinculado al nazismo. Entonces, le quieren hacer decir al kirchnerismo, o lo quieren poner al kirchnerismo al lado de alguien que reivindicó el nazismo. Digo, creo que aún dentro de la lógica de confrontación y de darse cuenta que a veces no hay consenso y que cuando no se puede avanzar no queda otra más que imponerse, queda una visión distinta que puede ser la visión del adversario. Es decir, yo creo que el otro no es un enemigo al cual tengo que eliminar físicamente, como si se sigue de la lógica amigo-enemigo, sino que el otro es alguien con el cual confronto dentro de los límites de la democracia. Y vamos a pelear con todo lo que se pueda, siempre dentro de los límites del voto, hasta el día en que abrimos la urna y vemos quién ganó. Muy bien. ¿Moca? Sí, a mí realmente me preocupa mucho esta retórica de la guerra y del amigo-enemigo, no porque no respete enormemente a Carl Schmitt, que aparte de ser nazi, fue uno de los pensadores más brillantes de la teoría política del siglo XX. Me preocupa porque veo una cierta tendencia en algunas editoriales de los diarios de hoy, veo el 19-20 de diciembre como una especie de intento de parodia trucha del 19-20 de diciembre de 2001, veo gente encapuchada, veo ataques, veo convertir una expresión de una hinchada, a la cual no pertenezco, digamos, pero que deriva en una especie de situación de violencia. Me refiero al 12 de diciembre, el tema de Boca. Me refiero también al tema del ataque a la casa de la provincia de Tucumán. Me refiero a un conjunto de cortes un poquito absurdos con los que uno se ha encontrado en la ciudad de Buenos Aires en estos días, donde hay 10 tipos, algunos, en general, de los 10 son 7, 8 muy grandotes que hacen gestos de que vengan a reprimirme. Creo que se está generando el clima psicológico para acontecimientos que, por supuesto, no creo que terminen en nada que pueda dañar esto que estamos hablando acá. La ley está, la ley está, se va a aplicar, pero digo, me parece que el grupo Clarín está trasladando la estrategia de defensa del plano judicial al plano directamente político. Me parece que todo lo que hoy hay en los diarios, especialmente en Clarín, pero no solo en Clarín, es una especie de enunciado, de retórica, de que la ley va a perjudicar las inversiones, de que la ley va a favorecer a los extranjeros, de que hay empresas telefónicas, de que hay esto y otro. Y por ahí, eso sería interesantísimo discutirlo en un simposio, en un debate, pero la ley ya se aprobó. Martín Sabatella no es el... No se está proponiendo a ver si aprobamos una ley de servicios de comunicación. La ley se aprobó hace tres años. Apliquemos la ley y después abramos todos los debates. Pero los debates y las enemistades que en la política existen, en la política existen, la democracia ha sabido convertir esas enemistades en un ritual, en un ritual en el cual hay una bancada, otra bancada y la tercera bancada se discute, se vota y se resuelve. En lugar de matarnos en la calle, votamos, formamos congresos, elegimos gobiernos, formamos mayorías y ahí decidimos la cosa. De eso los argentinos, todos los argentinos no nos tendríamos que mover. Ese sería el gran objetivo que tenemos en estos días que vienen. Sí, tienen ayuda a esa violencia que vos estás contando. Ese germen tiene ayuda, no solo de los medios, sino de muchos discursos periodísticos, como hemos visto ahí. Hay discursos que incitan a la violencia y de los dirigentes. Y de algunos sindicalistas que hablan de guerra nuclear. Exacto. Te iba a decir que estaba implícito en tu discurso. Y respecto de lo que decíamos acá, la idea de una democracia fácil, la idea muy partidaria de la democracia, que hemos vivido cada uno en distintas épocas, Nuan Chomsky, en un libro de ensayos que acaba de ser reeditado ahora, dice respecto a la democracia de Estados Unidos, no sé si estarán de acuerdo, pero lo dice él y yo lo marco porque me parece interesante. Dice que en Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata son como los hermanos gemelos de Alicia en el País de las Maravillas, que se llamaban Tararí y Tarará. Eso es fácil, hacer una democracia. Pero acá no están los hermanos gemelos Tararí y Tarará. Y terminó mal. El Tararí y Tarará terminó en diciembre de 2001 y muy mal. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos. Un recuerdo del destino, una luz en la ciudad. Seguí tu cuerpo brillante.